Ronco Olivera para TV Ciudad, el momovilero de TV Ciudad. Nos vinimos hasta la casa de Denise Casó, primera actriz de revista House. Vamos a ver cómo la encontramos. Hola. Bueno, Denise Casó, ¿cómo estás? Acá tu momovilero de TV Ciudad, Ronco Olivera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, acá saliendo del ensayo ya. Qué buena onda, había el primer año en carnaval, debutando en un carnaval con una dupla, con Matu Benado. Así es, nos esperamos el 31 de enero en el Ramon Collazo. Bueno, nos vemos ahí acá, entonces, el Ronco Olivera, el momovilero de TV Ciudad. ¡Gracias!